En estas navidades los padres deben tener cierto cuidado con la alimentación del niño. La alimentación deberá ser una alimentación balanceada de acuerdo a la edad o la etapa que esté atravesando este. El cuidado especial debe ser en relación a los excesos. No darle comidas que contengan mucha grasa ni que esté muy condimentada. También tener cuidado con el exceso de los dulces y los padres durante estas actividades se olvidan sobre todo cuando están ingiriendo bebidas alcohólicas y la dejan en forma descuidada y los niños en estos momentos pueden tomar del resto que quedan en las botellas o en los vasos e ingerirla. Esto trae cierto tipo de complicaciones que cada año aumentan y se ven en las emergencias pediátricas niños con intoxicación alcohólica. Debemos de cuidar la salud de nuestros niños y prestarle un poquito más de atención a los mismos.